¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro video en el que vamos a instalar Halo C. Ojo, para hacer este tutorial tuve que instalar mi Halo desde cero, o sea, básicamente no tengo absolutamente nada de Halo, ni partidas guardadas, ni perfiles, lo único que salvé fue los mapas, para no volvernos a descargar después. Como pueden ver, aquí está en este huequito, no hace falta en Halo C. Así que vamos a comenzar con la pequeña instalación de este mismo. En la descripción del video dejaré un link en el cual nos llevará directamente a Halo Workshop, aquí es donde tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para proceder con la instalación. Con todos los complementos que básicamente necesitamos en este tutorial, vamos a comenzar con Halo Alien 1, vamos a instalar estos cuatro complementos, este, básicamente es como que no lo vamos a necesitar, no lo vamos a necesitar nosotros, no lo vamos a ocupar estos cuatro, muy bien. Este, para tenerlo tal cual como yo lo tenía antes. En este caso, vamos primero al Halo All-in-One. Aquí vamos a descargar lo que es el instalador, como pueden ver, de Halo Custom Edition. Este, básicamente se produce, con este básicamente ya tenemos el juego, con, bueno, con los complementos que aquí se muestran en pantalla. Este, lo único que vamos a hacer es ir a descargar, este es una descarga por mega, y tenemos que esperar un cierto tiempo. Como yo no tengo el internet, pues básicamente, pues básicamente yo no lo voy a hacer, porque no tengo el internet. Este, Halo C Launcher, básicamente este ya es una descarga directa a un WinRAR, este, ya nos va a descargar lo que es, viene a ser el launcher, tal cual como lo estamos viendo aquí en las pantallas. Este, con el cual podemos configurar como el modo de ejecución de nuestro Halo C, ok. Vamos a descargarlo, y después nos vamos directamente al otro proyecto, que es el, lo que viene haciendo a ser el SIU. Este, básicamente nos ayuda para tener las nuevas medallas y el menú estilo Anniversary, que también lo vamos a descargar, obviamente. Nos vamos a descargar el SIU Septu y el OptiPack. El OptiPack son las medallas, y el SIU Septu, pues, lo que hace que las medallas y el menú, este, sean leídas tal cual. Este, y ya una vez que tengamos descargado, nos vamos a Halo C EA, o directamente a proyectos, y nos vamos directamente al que dice UI Custom Edition Anniversary. Ok. Y nos vamos a ir a descargas a CA UI Septu 2.2, y en este caso, si vinieron a este primero que el SIU, pues, aquí ya tenemos el link directo, pero, en sí, aquí está la descarga de todo lo que necesitamos, ok. Por así decirlo, ya las cuatro cosas descargadas, ya lo único que vamos a hacer es cerrar el navegador, y ir a donde tengamos descargados los archivos. Vamos, solo vamos a necesitar estos cinco, no más, no menos. Y primero, lo primero, vamos a ejecutar el Halo Custom Edition I.O. 1002. Por así decirlo, este, es el Halo más actual que tenemos. Bueno, básicamente es el Halo, pero ya con todos los complementos, sin ir a tantos links. O, por así decirlo, tanta movida. Simplemente es, solo vamos a, para instalar el mismo juego, solo vamos a necesitar el Halo Custom Edition I.O. Muy bien. Este, esto es lo que vamos a hacer. Ir directamente a Setup, que es para instalar el juego. Vamos a instalar el juego tal lo cual. Yo lo dejo en inglés, por cuestión de que, básicamente es lo más recomendado, ni modo que lo ponga en chino. Lo voy a dejar en inglés. Lo voy a aceptar. Y ahí nos pone al instalador normal de Halo Custom Edition, bueno, aunque diga Combat Evolved. Le damos instalar. Le damos instalar. Y una vez que le demos instalar, vamos a darle su producto. Ok, en este caso yo tengo este, de por sí ya guardado desde hace muchísimo tiempo. O sea, es básicamente mi CDK, este, favorita, por así decirlo. Es G9, QK2, 22, KV, 6, T, F, X, C, X, C, ojo, por eso es mi favorita. Y si funciona, V3, Y9, M, C, C, 12, C, B, J, y ahí directamente ya tenemos nuestro CDK. Ok, ojo, este, también la dejaré en la descripción del video por si quieren copiarla o de casualidad guardársela de alguna forma. Este es, este es mi, es básicamente mi CDK favorita. Ya sabrán por qué. Y le damos en Next. Ok. Otra vez le damos Next. Y aquí, en este caso, yo desmarco instalar GAMESPY en All Usuarios, porque no hay otro usuario y en este caso no, el GAMESPY ya no funciona, tal cual. Este, pero en este caso no quiero que se instale en este lugar. ¿Por qué? Porque yo tengo un segundo disco duro que es dedicado para juegos. En este caso yo le doy Search. Y que sea en el RESPALDO. Y de hecho aquí ya está tal cual. F RESPALDO. Bueno, en mi caso es porque tengo un segundo disco duro y ahí es donde quiero que se instale. Muy bien. Pero en estos casos, si usted solo tiene un disco duro, pues va a ser en el disco local C. Disco local C, Program Files, Search for 86, Microsoft GAMES. Y ahí estará su Halo Custom Edition. En este caso no va a tardar absolutamente nada. Va a ser como de... ¡Pum! Por cuestión de que... O sea, miren. O sea, básicamente son los mapas, el bitmap, que es el que más pesa y ya. En sí, mapas y ¡pum! Automáticamente se instala rapidísimo. ¿Por qué? Porque Halo Custom Edition no es un juego que tenga muchos requisitos que digamos. Y por lo tanto, ya en sí, bueno, en sí, esto ya no lo vamos a necesitar. Puedo minimizarlo, voy a minimizar. Y aquí nos dará Play Now, pero obviamente vamos a regresarnos a ejecutar en Halo All-in-One. ¿Por qué? Aunque le pongamos Setup Menu, no precisamente nos va a dar... No nos va a dar justo donde estábamos en el All-in-One. Bueno, en este caso aquí ya nos dio el acceso directo de Halo Custom Edition. Pero lo vamos a borrar. Y por un paso próximo que vamos a hacer, ¿ok? En este caso, aquí está. Ya tenemos el Setup del Halo Custom Edition. Ahora vamos al Update para parcharlo a la versión 1.10. De hecho, este podría ser un tutorial totalmente extenso porque es recobrar todo... Todo el Halo. Miren, aquí nada más le damos en Ejecutar. Y ahí se estará básicamente cambiando archivos para que sea actualizado. De GameWiseUseUpdate. O sea, se ha actualizado correctamente. Y ahora, antes de ir a cualquier lugar, vamos a Addons. Este... En cuestión de este, este luego lo comento, ¿ok? Nos vamos directamente a Addons. Y aquí es donde tendremos todas las librerías que necesitábamos. Este... Virtual C++ Libraries. O sea, este por si... Nos hace falta un... Son librerías. Esta es la librería que necesitamos para que se pueda ejecutar el Halo C junto con el DirectX. Direct... DirectX 9.0. Me sigue fallando la pronunciación. Vamos a instalar este por si no teníamos las librerías. Este, en cuestión de que... Como es Windows 10, normalmente ya viene con la librería. Pero, en cuestión, este... Sería darle. Esperar a que se extraiga. Este... Le dar. Bueno, en este caso, si no lo tiene instalado, saldrá otra opción. Le damos que en Next. Que en Next. Y esperamos a que finalice. Y en otro caso, le daremos a DirectX Edge, que es el 9.0 Setup. Y aquí le damos Acepto contrato. En este caso, Barberin lo descartamos. Y le daremos Siguiente. Y solo tendremos que esperar a que inicie. Y ya, finalizado. En este caso, para el chat clásico. Esta es otra librería que se necesita para que el chat sea activado correctamente. Y bueno, básicamente, o no se ejecutará o no, porque es cuestión de que solo agrega unos archivos y ya, listo. Ya tenemos el chat activado. Ya tenemos las tres librerías. Ya podemos jugar tranquilamente en nuestro Halo C. Ahora, vamos a descargar el mod Anti-Chat o el Hack 2. Que viene por recomendación de muchos jugadores. Ya, tenemos instalado el Hack 2. O en Halo Custom Edition. Esto se va a la carpeta... Este, commands o... Bueno, no me acuerdo como se llama la carpeta, pero se va directamente a la cámara. Junto con el chimera. Y listo. Ya tenemos todo aquí instalado. Esta opción es para, por si tenemos instalado el Halo C portable o descargado el Halo C portable y lo vuelve instalado. Ok. O sea, con la opción de instalado. Y podemos jubilar el All-in-One. Listo. Ya tenemos nuestro Halo C. Ahora, ¿qué procede? Este... Vamos a la carpeta... Vamos a la carpeta de lo... Bueno, el WinRart de lo que es el HCLA IP Alpha versión 6. Ok. Y aquí tenemos nuestro Halo C Launcher. Y lo único que vamos a hacer es... Ir a donde tengamos instalado nuestro Halo C. O básicamente, sí lo podemos dejar donde sea. Pero yo opto por ponerlo en nuestro Halo C. ¿Por qué? Porque ahí mínimo no hará bulto en un lugar donde no es. Prácticamente, lo tendremos agregado en un ratito. A ver. Vamos a cargarlo. A ver. Entonces habrá cargado. O bueno. Si no se deja, pues simplemente lo ponemos donde sea. Como dije, o sea, esto... Esto no es precisamente dejarlo en un lugar preciso. O sea, a este lo podemos dejar donde sea. Y... Lo único que vamos a hacer, ya una vez pasado esto, es meternos a la carpeta y en Halo C Launcher mandarlo a enviar a escritorio. Lo vamos a enviar como acceso directo. Lo vamos a enviar como acceso directo. Vamos a enviar como... Ah, crear acceso directo. Y el acceso directo lo vamos a poner acá. Muy bien. Este... Bueno, el punto es enviarlo a escritorio como acceso directo, pero por una extraña razón no me está jalando esto. Pero bueno. De hecho, este ya lo podemos quitar. Le voy a poner que no, porque luego ya tengo la IP. Y ahora vamos a ejecutar por primera vez el Halo Launcher, ¿ok? Halo C Launcher. Lo vamos a configurar tal cual. Aquí le vamos en examinar. En examinar vamos a localizar donde tengamos instalado nuestro Halo C. En este caso yo lo tengo aquí. Microsoft Games. Halo Custom Edition. Y bueno, en opción yo le pongo minimizar el lanzador. Y aquí tenemos los temas, el tema clásico de Halo Combat Evolved, pero yo lo voy a dejar como el que está. Y le pongo guardar. Y ahí directamente ya se nos guarda la configuración. El directo de Halo Custom Edition y ya. Este, aquí podremos configurar los mods. Tal cual. Pero no hemos acabado. O sea, ya tenemos el Halo C Launcher ya está listo para ser usado. Pero aún nos falta un pequeño paso, ¿ok? Y ya es básicamente el final. Nos vamos directamente a través de las descargas. Y vamos a instalar el ZIU. El ZIU es el que nos ayuda a la lectura de las medallas. Muy bien. Este, le damos más información. Y ejecutar de todas formas. Por cuestión de que no, como no es una, no es un instalador. Este, ¿cómo se dice? Documentado por Microsoft o permitido por Microsoft, como se diga. Pues, bueno. Muy aparte de Microsoft no va a dejar, va a aparecer ese mensaje. Pero por lo tanto le damos más información. Y continuar con la instalación, por así decirlo. Le damos siguiente. Ahí es donde tenemos instalado nuestro Halo C. Por cuestión de que no es disco local C. Pero en este caso, si ustedes lo tienen en disco local C. Simplemente le ponen la C y ya, listo. Y bueno, donde tengan instalado su Halo C. Bueno, en este caso le damos siguiente. Este, interfaz de usuario. Librería dinámica DLL. Ok, ya se lo dejamos tal cual. Este, también lo vamos a dejar tal cual. Y se instalará automáticamente. Le damos siguiente. Y finalizar. Muy bien, este, como vieron. Bueno, esto fue una instalación más rápida de las anteriores. Y ahora vamos a proceder con el CAUI. Que este es el menú de Halo Anniversary. Estilo Halo Anniversary. Este, vamos a ver más información. Ejecutar de todas formas. Como el paso anterior. Como dije, no es algo que Microsoft lo tenga ahí visualizado. Y por lo tanto, por eso va a salir ese mensaje. Descumprimiento archivo. Y en un momento, ajá. Tal cual. Siguiente. Donde tengan instalado su Halo C. Interfaz de Halo... Bueno, el UI. Y lo que incluye el Chimera. Ok. Un archivo que haga lectura con el Chimera. Esperamos a que sea instalado. Y ya una vez terminado. Siguiente. Y finalizar. Muy bien. Ya tenemos absolutamente todo instalado. Ahora, lo que vamos a hacer... Lo que vamos a proceder a hacer es ejecutar el Halo C. Muy bien. Este, le voy a poner el argumento porque... De la consola y la ventana. Y listo. Vamos a proceder a ejecutarlo. Está tal cual. Este ejecuto normal. Todo normal. Todo correcto. Este... Como vieron, este... No está el... El Open Source. Es por cuestión de que no... De que ShadowMod no recomienda mucho el Open Source. Pero igual. Nos vamos a perfiles. Vamos a crear uno. En este caso, ya saben, el de siempre. Ah. Eso no es. Por una extraña razón, no encuentro... Ah, aquí está. Es que me está. Ok. Ya creamos nuestro perfil. Y una vez creado el perfil, nos vamos a salir. ¿Por qué? Aún no acabamos con absolutamente toda la instalación. Ahora, ¿ven este archivo SIU? Ese es el que no hemos tocado aún. Le damos Control-X o Cortar. Nos vamos a... Nos vamos a... Documentos. MyGames. HaloC. Hack. Y en vez de... Y como vemos la carpeta Maps, vamos a crear una nueva. Que se llame... Carpeta... Packs. Tal cual. Y ahí vamos a colocar el WinRar SIU. Muy bien. Y ya. Todo absolutamente listo. En teoría ya no nos tiene que salir nada mal. Este... Ya todo perfecto. Todo correcto. Y en sí. Yo qué me alegro. Este... Ya tenemos absolutamente todo correcto. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer las configuraciones. En el Hack 2 vamos a configurarlo. Chat personalizado. Hood de pantalla panorámica. Este... No, no sé, ¿no? Arreglar distorsión a la puntada. Esperar espacio libre en cola. También... Tamaño de chat yo lo pongo en 16. Bueno, ahí. Y el POC lo pongo a la mitad. Por ahí decirlo. Bueno, aquí nos sale todo negro, ¿ok? Porque no hemos ejecutado por dentro el comando... O lo que es el óptico. Este... Y el C1 lo vamos a configurar también desde aquí. Vamos... Bueno, yo voy a activar el método. Por una vez. Detalle español. Ahí sí. Ahí los cinco. Y ahí le ponemos... Ahí yo lo dejo ahí en uno. Y aquí podemos cambiar el color de lo que es el... La barra de comandos. Antes salía rosa. Pues ahora sale a como... El color se me dé la gana. Yo lo pongo así un curuoso. Ok, que haga juego con el... Con el menú. Y listo. Solo esperamos a que sea ejecutado correctamente. Esperen que el cachorro está llorando. Ok, como pueden ver. Antes lo teníamos en inglés. Ahora lo tenemos en español. Igual lo podemos configurar desde... Aquí, controlador de Siu. Este... Español, inglés. Pero... Obviamente aquí podemos configurarlo a nuestro antojo. Ok. Le damos atrás. Tiroteo. Nos vamos a ajustes. En este caso... No sé. Yo... Le voy a cambiar el color. Ok. Simplemente para que vean un detalle. Ojo a la animación. Ojo a la animación. Y lo único que tenemos que hacer es... Optic. Load. Siu. Y tal cual. Ahorita en este momento van a ver que... Más o menos se me quedó trabado. Por cuestión de que está haciendo la lectura del Siu. Este... Y de la... Del paquete de medallas. Que dentro del mismo Siu. Pueden cambiar la configuración a que sean las pedallas de Halo 4. O las de Halo 5. Yo las tengo tal cual. Como las de Halo 5. Pero también podrían ser las de Halo 4. Si... Si yo gustese. Gustase de que sean esas. Y... Muy bien. Este... No tardó muy nada. Es básicamente es esto. Se ha encontrado Siu.dll. Cargando perfil de usuario. Perfil de cargado correcto. Tomando datos de la configuración de Siu. Idioma Español. O sea, es. Estilo Halo 5. Configuración de Siu. Cargada correctamente. Configuración de Siu. Digo, del Optic. Configuración de... Configuración cargada satisfactoriamente. Optic Loade. Ok. Eso significa que todo salió correcto. Ahora, ¿qué procede? Como pueden ver, este... No tengo medallas. Por ahora. Este... Vamos a... Vamos a procedir... Proceder, este... Buscar una partida. Una partidica en Bloodwood. Este... Bueno, la configuración no la he hecho totalmente. Pero... En sí, ya tenemos instalado nuestro Halo C. A versión 1.10. Todo bugueado. Absolutamente todo bugueado. Tal cual. Ok. Y esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.